El secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, informó que durante este ciclo escolar 2022-2023 visitarán de manera aleatoria todas las secundarias públicas de la entidad, incluidas las técnicas, generales, así como telesecundarias estatales y federales. En entrevista, adelantó que el objetivo es platicar con los supervisores, directivos y estudiantes sobre el proyecto de transformación educativa que se vive en Tlaxcala. Básicamente les hablamos de tres temas. El primero consiste en explicar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Les explicamos cómo es que el sistema educativo había sido abandonado durante muchos años. Les explicamos en qué consistió ese abandono. Luego les pedimos un tema de reivindicación social, ética y profesional hacia sus maestros, respeto a sus maestros y a toda la comunidad escolar. Después explicamos el tema del marco de convivencia escolar con dos elementos muy importantes, que es la eliminación progresiva de las cuotas escolares y el tema del uniforme único. Homero Meneses refirió que hasta el momento se han visitado la Escuela Secundaria Técnica número 37, República de Tlaxcala, de Yauquemecan, así como la Escuela Secundaria General Rafael Minor Franco de Panotla. Es un proceso inédito porque lo que queremos es cerrar el círculo y luego vamos a hacer lo mismo con padres de familia, en asambleas escolares, platicar con ellos. La intención es visitar en este ciclo escolar todas las secundarias, las 58 secundarias técnicas, las 44 secundarias generales y todas las telesecundarias estatales y federales, 70 y 70, si no mal recuerdo. Finalmente, el titular de la CEP brindó más detalles con respecto a las cuotas escolares y el uniforme único, determinación que será aplicable para el ciclo escolar 2023-2024. Decirles que en el tema de las cuotas escolares, el gobierno del Estado y el gobierno federal está invirtiendo en más de mil escuelas. Quiere decir que en esas escuelas ya no serían indispensables las cuotas escolares, aunque debo reconocer que sí necesarias. Y en el tema del uniforme único, recordar que de conformidad a lo que dispusimos en el acuerdo del 14 de julio pasado, es un proceso gradual. Entonces, la determinación del uniforme único será en diciembre de este año. Abundó que será en el mes de enero de 2023, cuando la Secretaría de Educación Pública del Estado dé a conocer el diseño del uniforme único para cada uno de los niveles y modalidades educativas. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias.